Así es, una gestión que venimos haciendo hace mucho tiempo a través de la entidad binacional Yacyretá. Es una costanera peatonal ecológica que es una obra de aproximadamente un recorrido entre 500 y 550 metros la cual va a tener un puente, va a estar iluminado totalmente con luz LED y luces solares, va a tener balcones hacia el río y unas bajadas peatonales para que la gente pueda llegar a la costa. La verdad es una obra muy linda, muy pintoresca, la cual va a cambiar totalmente y recuperar ese lugar que está pegado al barrio Puerto, que es una propiedad que era antes de YPF. Bueno, ahí en este lugar se va a hacer todo bordeando una cancha de fútbol muy linda que tiene el barrio Puerto en ese lugar. Así que bueno, esto debería empezar antes del fin de mes. Nosotros ya firmamos el primer acuerdo de inicio de obra que es una plaza que va a estar pegada a la prefectura. Este inicio de obra hicimos un... El contrato fue firmado por 10 millones de pesos, va a costar esta obra. Esta es la primera etapa, van a ser las entretapas. La primera etapa va a ser esta plaza, la segunda etapa el recorrido cruzando un puente y haciendo este puente, y la tercera y todo el recorrido hasta lo que era Citrix antes. Y la tercera etapa va a ser todos los balcones que van a mirar hacia el río. Y después hemos avanzado con un convenio con Vialidad Provincial, esto con gestión municipal pura y exclusiva y también con fondos genuinos. Vamos a hacer el puente que nos falta para extender la costanera del otro lado, yendo hacia el monte Seguino, hacia el lado de Posadas, para que se entienda. Vamos a hacer un puente con un convenio donde Vialidad Provincial nos provee todos los materiales, y toda la mano de obra va a estar a cargo del municipio, con mano de obra propia, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio, la cual está totalmente capacitada porque profesionalmente podemos hacer este puente, tenemos ingeniero, tenemos arquitecto, maestro mayor de obra, así que está garantizada que esta obra se va a poder hacer a través del municipio. Bueno, y por último también una obra esperada que es el puente sobre el Arroyo León. Así es, ya salió la licitación a través de Vialidad Provincial, una obra muy grande que es el puente del Arroyo León, que va a dar la continuidad a la avenida Carlos Culmey, y vamos a tener un acceso mucho más cercano y por el centro a nuestro monte Seín. Realmente una obra muy esperada, y una obra que no solamente esperada urbanísticamente, sino económicamente, porque el municipio en otra gestión había firmado un compromiso a través de, con un vecino que tenemos una servidumbre de paso en ese lugar, que es de Las Cloacas, y ha firmado un compromiso de una construcción de un puente con un tiempo determinado, y si esto no se cumplía, el municipio tenía que cumplir con un resarcimiento de 80.000 dólares, si esto no salía. Bueno, gracias a Dios pudimos seguir con esta gestión y bueno, se está concretando. Pero esto es importante que se sepa porque es un puente costoso, pero tenía que estar en ese lugar, y bueno, vamos a tener hoy, creo que va a ser la avenida más larga de toda la ciudad, la avenida Carlos Culmey, que después se convierte en la avenida Lejo Raúl, que llega hasta San Alberto Puerto.